Estoy en la planta más alta del edificio, me han dicho, que por aquí está el vicepresidente del Banco Central Europeo, que tiene una reunión dentro de muy poco, pero que me dejan al menos saludarle, así que voy a ver si tengo suerte. Aquí está el madrileño por el mundo que buscaba yo en el Banco Central Europeo, Don Luis de Quindos. Me ha encantado. Juan Luis Martín. Encantado, un placer. De Madrid, ¿de dónde? Muchas gracias. Pues yo de la calle Doctor Esquerdo. Iba al colegio, un colegio en el barrio de Niño Jesús.